Soy yo en la lejanía Soy yo en el ritmo de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor Porque se oye el lindón de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando canta, cuando está contento Y cuando tiene frío La cumbia del amor 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 Cuando la brisa sopla Siento Siento ritmo de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor 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 Porque se oye el lindón de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando canta, cuando están contento Y cuando tienen frío La cumbia del amor 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 Gracias por ver el video.